Gracias compañeros, me acompaña el arquitecto Juan Carlos Rodríguez y es que se ha aprobado el día de ayer unas millonarias cantidades o este fideicomiso que se ha mencionado desde el Congreso Nacional para remodelación y reestructuración del Estadio Nacional. Sin embargo, alrededor de unos 2 millones de dólares que se ha mencionado para la fase inicial, casi son 2 millones de dólares. ¿Son estos los necesarios? ¿Cuáles son los ajustes que en realidad necesita el Estadio Nacional? Sí, muy buen día. La verdad es que debemos de entender, el Estadio Nacional es una estructura que la podemos calificar como vieja porque ya tiene más de 70 años de existencia, mucho más de eso, pero definitivamente no por ser vieja en esa categorización significa que esté malo. La verdad es que una estructura o una infraestructura deportiva como esa puede durar más tiempo de lo que ha durado si ha sido tratada, si ha sido mantenida adecuadamente, si ha sido revisada también constantemente como debe de ser toda estructura, ya sea nueva o ya sea vieja. En este caso, nosotros lo que creemos es que el Estadio Nacional, recordemos que cuando fue construido se utilizaban materiales de construcción más adecuados a los que tenemos hoy día, mejor cemento, mejor varía, mejores condiciones de construcción, etcétera, etcétera, y creeríamos que en gran parte podría estar todavía adecuado. El asunto es cómo se ha tratado durante todo este tiempo. Lo primero para entender qué es lo que se le puede hacer al Estado Nacional, porque sí tenemos que pensar que hay que hacerle algo, que creemos que en estos dos últimos meses que han pasado, desde que lo cerraron en diciembre pasado, es sencillamente que no se ha hecho nada más que pensar cómo, qué queremos hacerle y cuánto nos va a costar. Creemos que con fijar una cifra de dinero es que vamos a comenzar a resolver las situaciones. Lo primero que tenía que haber hecho la CONAPI, en este caso, era haber hecho un diagnóstico completo de las condiciones de la estructura del Estado Nacional. En esto estamos hablando, revisar centímetro a centímetro, sacar las radiografías de la estructura para ver cómo están en este momento sus condiciones técnicas, y definitivamente una vez que se tiene un diagnóstico completo, saber cómo es que se le puede intervenir para mejorar o sencillamente definir que si no están en condiciones óptimas, demolerlo para hacer uno nuevo. ¿Cuánto cuesta ser un nuevo estadio en promedio? Bueno, mire, dependiendo de cómo se quede, hemos visto que estadios pueden costar entre 100 millones y 200 millones de dólares, si lo queremos con toda la tecnología moderna y todo eso. Que justamente esto es al final lo que mencionaba el diputado el día de ayer, que son unos 200 millones de dólares lo que se va a necesitar para equipar completamente el Estado Nacional, que estas primeras dos fases solamente es un estimado que se ha realizado. Es decir, que en conclusión saldría mejor hacer un nuevo estadio o no. Bueno, la verdad es que esa situación debe de ser definida por un estudio correcto, un estudio técnico sabio que pueda generar condiciones adecuadas de decir si es valedero remodelar este o hacer uno nuevo. Ahora, recordemos, un país como el nuestro, que tiene condiciones lamentables de educación, de salud principalmente, echar a una instalación deportiva 200 millones de dólares son 5 mil millones de lempiras. Con eso hacemos un hospital de primera para atención del pueblo hondureño. Entonces yo creo que la parte deportiva es buena, es sana, pero no nos creamos que necesitamos instalaciones de primer mundo para jugar al fútbol, que es el único deporte que realmente tiene el apoyo en nuestro país. Por lo tanto, debemos de ver si realmente necesitamos un estadio, como se dice, o definitivamente uno más modesto, de acuerdo a las capacidades de nuestro país. Muchas gracias, arquitecto Juan Carlos Rodríguez, ante el fideicomienzo recientemente aprobado para el Estadio Nacional. Con este informe, en cámaras de Manuel Rojas, les informó Nirvana Velásquez.